Let's go, que nos vamos Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Bienvenidos al primer Daily Vlog El primer Daily Vlog que voy a hacer aquí en la Val de Arán Hoy nos vamos a ir de aventuras Nos vamos a ir por fin a la montaña Y ya sabéis Os voy a mostrar todas y cada una De las aventuras que nos esperan Así que como siempre, si queréis Acompañarme en un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! La basura no vuelve sola Antes de iniciar la ruta Tenemos aquí esto Esto está bien, me gusta, buen detalle Queremos si es verdad esto de que la basura No vuelve sola, vamos a ver que tal de limpia Es aquí la gente De momento tiene una pinta brutal Ya que estamos en un pueblecito que tiene 70 y pico habitantes, a no ser que los domingueros O los turistas ensucien esta zona Dudo que ellos lo hagan Así que bueno, vamos a ver Que nos depara el día de hoy ¡Suscríbete al canal! Haciendo el sendero de la ruta de Carlac Nos hemos encontrado el pueblecito de Canaham Lo tenemos aquí, como podéis ver Con este pedazo de zoom Lo que me mola es que puedo llegar Y me estoy fijando aquí abajo Que hay unas casas no abandonadas Sino pues... sí, abandonadas Y derrumbadas Como os estaba comentando Aquí debajo tenemos la casita O las casitas abandonadas Que son estas de aquí Brutal el sitio en el que estamos Por culpa del calentamiento global No hay nieve este año Hay muy poca nieve Y aquí el abandono Por esta zona de aquí hay que ir con más cuidado Que está todo mojado, ¿vale? Yo hasta que no he metido el pie Que no me he dado cuenta Ya que se camufla bastante bien Y... ¡Guau, qué guay! Es un bosque que está rodeado de hayas Y es impresionante Porque aquí están las hayas Más jóvenes, digamos Pero es que vamos en ruta A ver las hayas milenarias Que hay en este bosque Que deben de ser como árboles gigantescos Y súper antiguos En los cuales haremos buenas fotos Y disfrutaremos de ellos en tranquilidad En el día de hoy también llevamos la comida Para poder comer aquí en el monte comida caliente Y bueno, que ya me conocéis La ruta esta circular Que estamos haciendo ¿Vale? En el bosque encantado de Icarlac Es preciosa Y más en esta época Época de... De otoño De frío Que está todo... Guau, todo verde Con colores En anaranjados Impresionante El musgo Como en los belenes Es increíble ¡Bosque mágico! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué guapo! En estos vídeos chicos Más que conocimientos O cositas de estas que os molan Lo que quiero mostrar Son vivencias Son aventuras Y sobre todo Bonitos paisajes Y sitios espectaculares Como este ¡Qué guau! ¡Qué pasada! Un 10, ¿no? Por la Val d'Aran Un 10 Seguimos en ruta A lo mejor no se aprecia Pero es que Mirad mi mano, ¿vale? Y mirad el árbol Lo grande que es Esto es brutal Vamos a ver Ayas muchísimo más grandes Y muchísimo más Antiguas Bueno, antiguas o viejas Como queráis llamarlo Vaya rutita más guapa Dios, aquí va con un yam ¡Gracias! hemos cruzado este pequeño riachuelo que está por aquí atravesando la montaña o más bien dicho el bosque y he bebido un poquito de agua de aquí que está súper fresca y me he quedado como nuevo o sea este es increíble mirar qué bonito el riachuelo baja por aquí va por aquí y va bajando toda la montaña chicos ahora voy a subir aquí arriba voy a hacer un pequeño descenso muy poquito ya que hay una haya milenaria aquí que es brutal es enorme está llena de musgo tengo que ir a tocarla porque es que es increíble como podéis ver en todas las áreas rectas y se ve este monstruo aquí así que vamos a ver qué tal es como os he contado hay que hacer un pequeño descenso pero mirar el monstruo que tenemos aquí madre es que es brutal o sea guau podéis ver en el bosque de todos los hayedos todas las áreas que si giramos tenemos a el abuelo el abuelo bueno y hasta aquí la visita a esta área vamos a buscar más que tengo ganas ahora mismo estamos buscando algún sitio donde comer algún sitio donde parar así un poco más escondido para poder preparar un poquito de comida a que no adivináis chicos dónde vamos a comer hoy estoy segura que no lo adivináis mirar qué pasada lo que tenemos aquí delante estamos solos en el paraíso una vida que pasada bueno gente si este va a ser el sitio en el cual vamos a comer hemos parado aquí en esta llanura bueno está un poco escarpada en la montaña tenemos a la señorita espera por aquí con una tortilita que hemos traído vamos a sacar de aquí dentro un nuevo gas que hemos comprado para esta aventura hemos comprado este pedazo de pepino de primus vamos a probar qué tal es este gas para empezar huele bastante mal pero vamos a darle caña y y y y y y y y ya te como por aquí calentito y eso chicos que aproveche a comer aquí en este sitio increíble con el frío que hace sin botas por aquí que se está genial y nada que que aproveche nos vemos bueno chicos cosas del directo cosas que nos pasan nos hemos olvidado los vasos para hacer ahora un café así calentito aquí que nos apetece un montón hemos traído el café y todo pero los vasos nos los hemos dejado así que aprovechando el manantial las cascaditas vamos a limpiar un poquito los vasos que hemos traído lo dicho chicos en vasito de ya te como cafecito con un poquito de cola cao y es lo que hay chicos y bienvenido sea bueno gentes continuamos con la ruta ya un poco más de abrigaditos como podéis ver ya con el gorrito con el bus ya con la térmica seguimos en marcha por aquí viene la pequeñita estelita con sus orejeritas y eso chicos que let's go y vamos a continuar porque esto es una maravilla es precioso y guau que guay fijaros chicos que pasada las hayas milenarias que tenemos aquí detrás mirar que hayas más grandes no sé si se apreciará pero es brutal o sea es que estamos rodeados estamos haciendo un sendero que está lleno de hayas que son milenarias y me tiene esto enamorado esto de aquí es una haya pero es que esto también es una haya pero milenaria brutal acabamos de subir un descenso impresionante es imposible que os lo pueda enseñar porque ya sabéis que cuando hay subidas pues en la cámara no se aprecia pero bueno seguramente en mi cara sí es increíble porque es que estábamos o sea abajo del todo sabes o sea y hemos subido que en la cámara parece plano completamente aquí se puede marcar un poquito la prolongación del camino vale pero la verdad es que vaya pasada la subida esta yo la verdad es que no me la esperaba porque todo el camino estaba siendo bastante tranquilito un caminito muy de chill con las hojitas color así otoñal pero guau de repente la cosa se ha complicado muchísimo y guau subida muy dura que he estado ayudando a Estela porque vaya pasada bueno parece que ya estamos en la cima entre comillas ahora ya viene caminito llano o eso parece no quiero hablar antes de tiempo pero jolines vaya subidita bueno mis gentes por allí debajo ya se ve un pueblecito ya se ven lucecitas creo que ya estamos llegando en cámara no sé si se apreciará muchísimo aunque este objetivo es de diafragma muy cerrado está todo bastante oscuro ya y había el miedo de que se nos hiciera de noche estos correte pan y al cuat nos dan la razón los cuat pasan por aquí nada pero en cuat esto tiene que molar la grava vigila eh madre mía vaya pendiente vaya pendiente dios la ruta se nos ha complicado señorita vaca ¿dónde está el camino? estamos perdidos ¿nos ayuda? let go nos beban llums correte pan por arriba pausen 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 no es para aquí madre mía vigila eh de aquí, es que hemos visto unas cuantas abiertas, estamos siguiendo las señales del camino, en teoría este camino era de 6 kilómetros y medio, 6 kilómetros y medio, y yo creo que es un camino de unos 8 o 9 kilómetros, ya os digo, porque es una brutalidad, ya estamos aquí, vaya aventureros, vaya aventureros, Estelita, de las peores anécdotas que seguramente podré contar, Ahora que ya por fin estamos en el pueblo, yo creo que ya va siendo hora de finalizar este vídeo, de finalizar este capítulo, otra de mis aventuras, mejor dicho, otra de nuestras aventuras, aquí, en la Valle de Arán, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, esta ruta no de senderismo, sino de aventura, y nada, ya sabéis, dejadme aquí abajo en comentarios lo que queráis, dadle un buen like para apoyarlo, Que yo sepa que os guste este contenido, y como siempre, nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima Estoy muy cansado, eh, venga, fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!